Los maestros de cabilla, que me entienden formar, uno, uno, dos y tío, al ver desde el millón, la carne y el gran. El millón de los maestros de cabilla, que me entienden formar, uno, dos y tío, al ver desde el millón, la carne y el gran. Déjenos venir, déjenos entrar, déjenos entrar, déjenos venir, déjenos entrar. Pues siempre esta noche vemos tres solos, al niño sus horas le divertirán, déjenos venir, déjenos entrar. Oh, señor maestro, que se ofendiera, usted pondrá en sol pa' el cielo pascual, que muela los suyos los que gozaban, con solos y armados se vieron entrar, malo que pensarían ya novedad. Déjenos venir, déjenos entrar, déjenos entrar, déjenos venir, déjenos entrar. Amigo, si cinepas más sagradas del niño Dios, aplaude su armonía, no componga durando noche y día, solpas que son de calzas atacadas. Del nuevo estilo quiero, oica y primor, la gracia y el esmero, y pues músicos traigo, Dios mediante, escuche al nacimiento, un área andante. Amigo, si cinepas más sagradas, déjenos entrar, déjenos entrar, déjenos entrar, déjenos entrar, déjenos entrar, déjenos entrar. Amigo, si carne, el agua y el sartén, la ankle y el sartén, la ley le pide en la tierra y suena la misma guerra y suena la misma guerra la que gésan los hombres pan, la que gésan los hombres pan. ¡Gracias! 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 Esta son la música suave Para el templo es devota cuanto grave La mía es más alegre y más activa, cuya sonoridad siempre festiva, al alma infunde un fervoroso aliento. En un oído tristido es el acento, divina consonancia si se emplea en alabar a Dios. Mi fe desea que alguna cosa al niño le aceptamos, una canción los dos le compongamos, y en acentos sonoros repitan alegres nuestros coros. La mía es más alegre y más activa. La mía es más alegre y más activa. La mía es más alegre y más activa. La mía es más activa.